Dentro de este programa Jacuí nosotros estamos interviniendo a través de un núcleo ejecutor en Wanzacobama, provincia de Huarachirí. Entonces, en ese sentido, nosotros ahí venimos trabajando en este programa Jacuí, dotando de desarrollo de capacidades y también los emprendimientos a los usuarios de pobreza y sistema pobreza. Pero también la participación, cual yo aquí, respecto a la intervención de los yachachis, son los líderes que se les enseña y ellos también a la vez enseñan. Entonces, con esas capacidades tienen suficiente para poderse desarrollar activamente, más aún no de que a través de este programa Jacuí se les dota de todas las tecnologías. Entonces, en ese sentido, vienen trabajando. Aquí en Wanzac son 400 usuarios, el presupuesto en el proyecto es por medio de 2 millones de soles. Y bueno, ahora hemos visto porque quienes trabajan en estos proyectos es la población organizada, que son nuestros famosos ya conocidos núcleos de ejecutores, los yachachis, los coordinadores. Y bueno, con las debidas supervisiones, con los órganos de línea de FUNCOES del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.